Te enseño a hacer masa madre natural en tan solo 7 días. En el día 1 mezcla harina integral y agua en un bol limpio hasta obtener una textura de papilla, tapa y deja reposar 24 horas. En el día 2 solo mueve la mezcla, cambia un bol limpio, tapa y deja reposar otras 24 horas. A partir del día 3 ya notarás burbujas en la superficie y una textura de mousse. En este día añadiremos un poco más de harina integral y agua, mezclaremos, cambiaremos un bol limpio, taparemos y dejaremos reposar otras 24 horas. A partir del día 4 ya notarás que la masa esponja. Y volveremos a alimentarla con harina integral y agua. Mezclaremos bien, cambiaremos de bote, volveremos a tapar y dejaremos reposar otras 24 horas. A partir del día 5 haremos lo mismo, alimentaremos la masa madre con harina integral y agua, ya la meteremos en un bote, haremos una marca y fijaremos la hora a la que le hemos alimentado. Y a partir de este día haremos lo mismo hasta que tu masa madre sea capaz de fermentar en un periodo de entre 2 y 4 horas. Eso significará que tu masa madre está lista, preparada para hacer panes espectaculares y especiales. Y así es como...